¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este su hermoso, bello y sensual canal Epic Mancos. Amigos, en esta ocasión les traigo las nuevas noticias y filtraciones que hay sobre el tan esperado Resident Evil 4 Remake. Sé que ustedes, al igual que yo, estamos emocionados por jugar este grandioso título, así que no te apartes del video, mejor prepara las botanas porque vamos con el intro y comenzamos. Mancos y mancas de YouTube, gracias por acompañarme en este nuevo video. Como ya sabemos, Resident Evil 4 Remake será estrenado el 24 de marzo del 2023 para las consolas de nueva generación. Y aquí es donde viene la primera filtración, ya que hace poco tiempo se ha dejado saber que este remake de igual forma llegará para PlayStation 4, pero desafortunadamente no se ha dicho de manera oficial que llegue a Xbox One, lo que deja a varios jugadores de la pasada generación completamente fuera. Sin embargo, parece que no todo está dicho, ya que en la página de Amazon del Reino Unido tiene en su listado el juego en su versión de la anterior generación de las consolas de Microsoft. Hasta el momento, de manera oficial, nada se ha confirmado por parte de Capcom. Quizás con el pasar de los días podamos saber de manera oficial si será lanzado para Xbox One. Pero, ¿qué opinan ustedes, amigos? ¿Creen que sí se pueda lanzar de igual forma para la antigua generación de Xbox? Bien amigos, las siguientes filtraciones que les comparto son un poco más comprometedoras. Considerando que no faltan tantos meses para la llegada de Resident Evil 4 Remake, es llamativo lo poco que ha revelado Capcom sobre tan esperado título. Mientras más nos acercamos a la fecha, es lógico que comiencen a salir más filtraciones, así que esta información que les comparto a continuación, tómenla con pinzas, aunque deben de saber que la saga de Capcom tiene un historial de sufrir filtraciones que resultan ser verdaderas. Un usuario en Reddit llamado CalleExtreme1379 afirma haber recibido información de una fuente confiable que ya le había revelado varios detalles de Resident Evil Village. En esta ocasión nos trae detalles jugosos del Remake que, de cumplirse, harían del juego algo interesante. Las filtraciones son las siguientes. Las hermanas Vela aparecerán en la zona de las minas, lideradas por un Dr. Salvador Mutado, pero las hermanas no aparecerán hasta esta parte de las minas. Me parece que, anteriormente en el juego original de Resident Evil, las hermanas Vela antes de las minas aparecían una o dos veces cuando tenías que escoger el camino izquierdo o camino derecho, donde en el derecho te salía el gigante y en el izquierdo te salían las hermanas Vela. Al parecer, todo indica que solamente aparecerán una vez y será en la zona de las minas. El Dr. Salvador será un enemigo o jefe recurrente. Cada vez que nos enfrentemos a él, mutará hasta parecerse al Dr. Salvador, que nos encontramos en el modo mercenarios del juego original. Así es, a ese mega Dr. Salvador, que al más mínimo roce, nos cortaba la cabeza como si estuviéramos hechos de mantequilla. Otra de las filtraciones es que habrá dos garradores en el castillo de los iluminados y no los podremos matar si no irán reapareciendo por toda la zona. Me imagino que solamente los vamos a poder como derribar, pasamos el nivel y posteriormente aparecerán más adelante. Otra de las filtraciones es que los regeneradores y los Iron Maiden darán mucho más miedo, que de por sí en el juego original ya daban miedo, ya causaban escalofríos de solamente empezar a escuchar su respiración de Stevie. Ahora habrá cuatro o cinco variantes de este enemigo. En vez de los dos originales, habrá normales, obesos, con deformidades, etcétera. Y los parásitos los encontraremos en diferentes zonas del cuerpo. Algo que me llamó la atención fue que los no visadores no estarán en el remake. Me imagino, o me quiero imaginar más bien, que serán reemplazados por algún otro tipo de criatura, parecidos o muy diferentes. Quién sabe, será cuestión de esperar al estreno y también saber si esta filtración es verdad o no. Otra de las filtraciones es de que los arpones que usaremos contra el enfrentamiento del monstruo del lago estarán limitados. No solamente podremos aventar arpones infinitos como lo hacíamos en el juego original, sino que estarán limitados. Me imagino que esto dependerá como de la dificultad que escojamos en el juego para saber cuántos arpones nos darán o cuántos tendremos disponibles. Otra de las filtraciones es de que Víctor Neville Remake anterior, que solamente lo podíamos derribar, escapar de él y no podíamos derrotarlo hasta que lo enfrentáramos directamente. Me imagino que esto será prácticamente lo mismo, pero en lugar de Nemesis va a ser Víctor Esmentes. Y aquí hay otro punto, o bien otra filtración que me llamó demasiado la atención, es de que Luis Cera se convertirá en un jefe a derrotar. No me puedo imaginar algo así, ya que de hecho Luis es uno de los personajes más queridos de esta Resident Evil 4 y no me imagino cómo lo pueden convertir en un jefe a derrotar. Sería algo bastante extraño y de hecho algo que no me logro imaginar. Ya sería cuestión de esperar a más filtraciones, a más noticias que nos dé Capcom, que ya sean oficiales para saber si esta filtración es verdad o no. Bien amigos, estas son todas las filtraciones que hay hasta el momento sobre el tan esperado remake. Lo único que pedimos como fans es de que no vayan a arruinar el juego, ya que es de los mejores de Resident Evil que hay en esta gran saga. Así que mancos y mancas, dejen en los comentarios si saben alguna otra filtración que no haya salido en el video. Por mi parte es todo, espero que haya sido de su agrado y si fue así, por favor apóyenme con su bonito y manco like. Hasta el próximo video, bye bye. No te rindas. Soy un investigador. Trabajé con Saddler. ¿Cuándo descubrió mi plan? No hables. Ten. Debe frenar el crecimiento del parásito. La muestra, Saddler la tiene. Debes recuperarla. ¡Luis! ¡Luis!